La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva el Rey! Celebremos la Santa Misa preparando nuestra alma y nuestro corazón para la gran solemnidad del Pentecostés, ser capaces de recibir al Espíritu Santo. Encomendamos de manera especial Ubaldo Becerra en el cuarto día del Nomenario, también por las intenciones de Radio Natividad de todas las personas que nos siguen por la emisora, por la frecuencia modulada, también por YouTube y por Facebook. Ponemos también las intenciones de nuestra querida diócesis en este proyecto hermoso del Caroní y también por Cáritas Diosesana, que está haciendo un gran trabajo esmerado a favor de estas personas confinadas en los refugios que han puesto para el COVID-19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, Dios misericordioso concede a tu iglesia Congregada por el Espíritu Santo entregarse plenamente a ti Y vivir siempre unida en el amor por Jesucristo nuestro Señor Prestemos atención a las lecturas de la misa que tanto bien le hacen al alma Como la lluvia a la tierra para dar su fruto Ahora les dejo en manos de Dios Que puede hacerlos crecer y alcanzar la herencia prometida Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso Miren, por ustedes mismos y por todo el rebaño Del que los constituyó pastores del Espíritu Santo Para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo Yo sé que después de mi partida Se introducirán entre ustedes lobos rapaces Que no tendrán piedad del rebaño Y sé que de ustedes mismos Surgirán hombres que predicarán Doctrinas perversas Y arrastrarán a los fieles detrás de sí Por eso estén alerta Acuérdense que durante tres años Ni de día ni de noche He dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos A cada uno de ustedes Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora La cual tiene fuerza Para que todos los consagrados a Dios Crezcan en el Espíritu Y alcancen la herencia prometida Yo no he codiciado ni el oro ni la plata Ni la ropa de nadie Bien saben que cuanto he necesitado para mí Y para mis compañeros Lo he ganado con mis manos Siempre he mostrado que hay que trabajar así Para ayudar como se debe a los necesitados Recordando las palabras del Señor Jesús Hay más felicidad en dar que en recibir Dicho esto se arrodilló para orar con todos ellos Todos se pusieron a llorar Y abrazaban y besaban a Pablo Afligidos Sobre todo porque les habían dicho Que no volverían a ver Y todos lo acompañaron hasta el barco Palabra de Dios Y alabamos Reyes de la tierra Canten al Señor Aleluya Reyes de la tierra Canten al Señor Aleluya Señor Señor Despliega tu poder Reafirma lo que has hecho por nosotros Desde Jerusalén Desde tu templo A donde vienen los reyes con sus dones Reyes de la tierra Canten al Señor Aleluya Cantenle al Señor Reyes de la tierra Denle gloria al Señor Que recorre los cielos seculares Y que dice con voz como de trueno Glorifiquen a Dios Reyes de la tierra Canten al Señor Aleluya Sobre Israel Su majestad se extiende Y su poder sobre las nubes Bendito sea nuestro Dios Reyes de la tierra Canten al Señor Aleluya Reyes de la tierra Canten al Señor Aleluya Aleluya Busca primero El reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a lo que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Ya estamos a la víspera del Pentecostés, y San Pablo nos está preparando. San Pablo nos está diciendo, háganle caso al Señor, estén en comunión con Él, estén alerta, porque los pueden confundir. Va a haber muchos que se van a aprovechar del rebaño. San Pablo nos da unos consejos tan hermosos como la generosidad para poder recibir al Espíritu Santo. Y luego el Evangelio, esta oración del Señor que nos presenta el Evangelio de San Juan, poniéndonos en manos del Padre, para que no nos perdamos. Muchos se pierden en el camino de la fe. ¿Por qué? Porque no echamos raíces profundas en la doctrina del Evangelio. Porque muchos entienden a Cristo como otra cosa. Algunos como un amuleto, como una cosa de buena suerte, de protección. Otros como un Dios castigador, ostinado y miserable. Pero en cambio, el verdadero Dios, el que predicaron los apóstoles, el que predicó San Pablo, es el Dios del amor. El Dios que se está ofreciendo por nosotros cada día, y que quiere una sola meta, la santidad. Santificados en la verdad, la santidad. Pero hoy millones de cristianos no entienden qué es la santidad. Y para poder recibir al Espíritu Santo, yo tengo que ser capaz de querer ser santo. ¿Cómo voy a recibir al Espíritu Santo? Si quiero seguir siendo un patán, un tracalero, un ostinado, un envidioso, una persona con rencor en el corazón, no puedo recibir al Espíritu Santo. Si sigo considerándome el más feo de todos, el más inútil de todos, el más bruto de todos, no puedo recibir al Espíritu Santo. Si sigo criticando a mi prójimo, juzgando a mi prójimo, es difícil recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la plenitud del amor que hay entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo viene a aquel que es capaz de anidar en su corazón, amor. Yo acabo de venir, hoy he tenido un día largo, pero antes de venir, acomodé una gallinita que encloecó con sus huevitos, pero hay que acomodarle el nido. Así hay que acomodar nuestro corazón al Espíritu Santo. Es un nido de amor, pero del verdadero amor, no el amor cursi, que después terminan papi, mami, y se dan carajazos delante de los hijos. No. Esto que nos dice hoy la palabra es el verdadero sentido de lo que es recibir al Espíritu Santo. Y luego lo que dice San Pablo, yo cuando he necesitado algo es porque se los he pedido para mí, para mis compañeros, pero yo lo que necesito me lo gano con mi trabajo para ayudar a que los pobres tengan lo necesario, para ayudar a hacer el bien. Hoy mucha gente se está haciendo la loca para no ayudar al pobre. En cambio, los más pobres sí están ayudando a los pobres. Ahorita tengo el teléfono lleno de mensajes de gente de mi comunidad parroquial preguntándome, ¿qué sabe usted de 300 personas que van a traer para el liceo de la comunidad? Yo le dije, no sé nada, pero seguramente es otra vez el rumor que hubo el Jueves Santo donde alborotaron a los barrios para que salieran a la calle. Y le termino diciendo, ¿y no es más bien una bendición que vengan esos hermanos nuestros para que nosotros podamos ganarnos el cielo? Fíjense ustedes, allá en la UNES, donde yo doy misa, el sábado por la noche escuché un audio, un sacerdote confinado. Y nosotros a veces también creemos que no somos humanos. Y hay gente que piensa que nosotros los sacerdotes somos como extraterrestres, que no nos enfermamos, ni estamos amenazados, ni vulnerables a un virus como el COVID-19. Allá está confinado un padre muy buena gente y yo averigüé y el obispo también quién era, el padre Rufo, el padre, la presencia del padre es lo mejor que le ha podido pasar a ese confinamiento. Porque hay quien les hable de Dios y les está mostrando el rostro de Dios porque inmediatamente empecé yo a moverme por las redes a buscar qué llevar. porque no solamente el gobierno está haciendo sus esfuerzos, cómo no, pero cuando me dijeron a mí que habían 123 niños se me aflojó el corazón y empecé, mañana hay que llevarles una buena arepa y en Puente Real, en los barrios más pobres, era la procesión de la arepa, todo el mundo llevando una arepa porque uno se pone en los zapatos del otro. Yo he estado nervioso y angustiado porque cuando supe que un sacerdote estaba allá pensé que podría ser yo, podría ser yo. y en esa situación aunque el gobierno haga sus esfuerzos es una cantidad de gente enorme. Les hay que ayudar desde la fe, pero hay gente haciéndose la vista gorda con las necesidades del prójimo en este tiempo tan difícil y hacen es al contrario. Están cobrando la comida más cara, están abusando de sus inquilinos, están haciendo desastres. Pues ojalá que la palabra de Dios hoy nos anime a prepararnos de verdad a recibir al Espíritu Santo. Hay gente que reza muy bonito pero no ayuda a nadie. Yo conocí una vez a un hombre que rezaba muy bonito, parecía un ángel rezando y era el que hacía los rezos más bonitos en esa comunidad donde yo estuve. Pero cuando le decía a uno, mire yo necesito que venga a cargar el santo, ay no puedo padre, para las cosas difíciles no sirven, no sirven y mucho menos para ayudar al prójimo. Pues a Dios rogando y con el mazo dando dice la palabra una fe sin obras es una fe muerta, una fe sin obras es una fe muerta. Los sacerdotes tenemos que empezar también a mostrar nuestra fe y felicito al padre de Cáritas Diosesana que se está moviendo por un lado y por el otro, el padre Ricardo Prato, el padre Manuel Pernilla, el padre Alirio Sandoval, son la referencia ahorita para que todos nosotros ayudemos estas obras que la iglesia tiene que hacer porque como lo dice San Pablo para que podamos ayudar a los pobres y él recuerda la frase de Cristo, dice él recordando las palabras del Señor Jesús lo dice San Pablo hay más felicidad en dar que en recibir, hay más felicidad en dar que en recibir pues el generoso tiene la capacidad para recibir al Espíritu Santo, el miserable no, ahí no cabe el Espíritu Santo en un miserable, en un alma egoísta no cabe el Espíritu Santo, por eso empecemos a desprendernos, muchos ricos, multimillonarios han muerto de COVID-19 y que se llevaron nada, yo conozco gente que no se come ni un pastelito, lo huele y lo saborea y desea comérselo pero cuando calcula ay es que se me va a acabar mi riqueza, no se come en el pastelito, no se come, no, la vida es un suspiro y por eso la eternidad comienza con el bautismo, ya nosotros empezamos la vida eterna si creemos en Dios y también nuestra propia condenación si nos negamos a creer en el Dios que es salvación, pues queridos hermanos, hermanos que me están escuchando, yo sé que los que más nos escuchan por Radio Natividad son los pobres, ustedes los humildes, los sencillos, los campesinos de las aldeas, la gente de los barrios no se despega de esta emisora y también los taxistas y tanta gente, los camioneros en Tariva, los pequeños comerciantes, los bodegueros, pues abramos esa capacidad para ser generosos y ayudar al necesitado sin explotar al otro y veremos que el Espíritu Santo de verdadita va a entrar a nuestro corazón con sus siete dones que son tan importantes, el que reciba esos siete dones no necesita más nada en esta vida, lo primero es lo que recibió Salomón, sabiduría, el entendimiento, el consejo, la ciencia, la piedad, la fortaleza y uno de los más importantes, el santo temor de Dios, hacer las cosas, no con miedo a Dios, sino hacer las cosas con respeto, hacerlas bien y ser honrados. ese rato leía por ahí un mensajito bonito que también viene un estado de WhatsApp, decía, la amistad solo existe entre dos hombres buenos, entre dos hombres que creen en Dios y entre dos hombres que son honestos. La amistad no existe cuando hay maldad, eso se llama cómplices, serían cómplices, no serían amigos. En los políticos tampoco sería amistad, sería partidarios y en los reyes tampoco sería amistad, sería cortesanos. En cambio, cuando hay un hombre de Dios con otro hombre de Dios, eso sí es la verdadera amistad, porque los compinches son para taparse el uno con el otro, eso no es una amistad, pero el Espíritu Santo viene a nosotros para que seamos realmente amigos de Dios, porque recuerden que es el pecado, romper la amistad con Dios, que es la gracia, estar en amistad con Dios y eso comienza con los siete dones que nos regalará el domingo el Espíritu Santo. Amén. Elevemos hermanos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por el Papa Francisco, los obispos, en especial el nuestro Monseñor Mario Moronta con todos sus esfuerzos por las redes para llegar a sus rebaños, por los sacerdotes, las religiosas, los catequistas, también por esta obra de Cáritas Diosesana que está haciendo todos sus esfuerzos para poder ayudar, roguemos al Señor. Por nuestra querida patria Venezuela para que el Señor destruya este virus y no haya más personas enfermas y también nos ayuda a tomar conciencia a los venezolanos de cuidarnos y cuidar a los otros, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas. El domingo que viene es el día del seminario, todos tenemos que rezar por el seminario, pidámosle al Señor por todos los seminaristas del mundo, especialmente por los nuestros, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor. Por la familia de los que ya están enfermos para que el Señor les dé fortaleza, consuelo y esperanza, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor. Por tantos niños y jóvenes que vemos por las calles para que tomen conciencia del delicado estado en que se encuentra la humanidad y podamos mantenernos preventivamente, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor. Por los campesinos que le piden al Señor la lluvia para que pueda socorrer la lluvia, como dice el Salmo, el Señor nos da la lluvia y nuestra tierra dará su fruto para que pueda llover en aquellas zonas donde aún no hemos visto una gota de agua, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor. Cada uno en silencio haga su propia oración, todos tenemos necesidades y problemas, pero lo primero, la primera necesidad, ser generosos para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros. En silencio, oremos. Padre bueno y amoroso, atiende las plegarias de tu pueblo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor danos, sacerdotes santos. Señor danos, religiosas santas. Señor danos, familias santas. Señor danos, niños y jóvenes santos. Señor aumenta mi fe. Señor destruye el COVID-19. Viene el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino, ofrezcan en sus casas sus buenos propósitos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor y el Señor, acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo nos has mandado celebrar y dígnate por esta Eucaristía santificarnos y darnos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, tu Hijo amado, el cual después de resucitarse apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Dios del universo, Dios del universo. Santa, santo, 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 en lo alto del cielo. Oh Saná, oh Saná, oh Saná en lo alto del cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor En el nombre del Señor, en el nombre del Señor Oh Saná, oh Saná, oh Saná en lo alto del cielo Oh Saná, oh Saná, oh Saná en lo alto del cielo Viene ahora el momento más santo de la misa El que más aprovechaba los santos porque se hace presente Cristo Cristo, Cristo, el que nos pide hoy que nos santifiquemos en la verdad Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, te adoro en la hostia santa, pero aumenta mi fe Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dando gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Y nos hagan visibles a la maldad de los hombres Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu muerte El Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro bispo, Monseñor Mario Moronta Y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con Santa María la Virgen, Madre y Señora Los apóstoles San José y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Agradecidos con nuestro Padre Dios porque nos prepara para recibir el Espíritu Santo Que es la plenitud del amor entre el Padre y el Hijo Digamos todos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males De este COVID-19 Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudarnos por tu amor y misericordia Y vamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz y la salud de Dios Que Dios esté siempre con ustedes Cantemos el Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos, danos, danos la paz Danos, 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 danos la paz Él es nuestro médico y nuestra medicina El Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes atentos a la Santa Misa por Radio Natividad Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde custodio para la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga recen por Él Y por todos los sacerdotes católicos Ustedes que nos siguen por la radio Digan esta oración Señor Jesús No te puedo recibir en la hostia santa Pero te abro mi corazón Y las puertas de mi casa Para que habites en mí Protejas a los míos Aumentes mi fe Me hagas buen cristiano Amén Yo digo que te amo Mas no siempre te he sido fiel Es que a veces no amo a mi hermano Y es entonces cuando te fallé Y es que a veces no amo a mi hermano Y es entonces cuando te fallé Enseñame Enséñame Amar como tu Señor Y enséñame Amar como tu Señor Señor, yo digo que te amo, mas no siempre te he sido fiel. Y es que a veces no amo a mi hermano, y es entonces cuando te falle, enséñame a amar como tú, oh Señor. Y enséñame a amar como tú, Señor. Señor, que esta comunión aumente en nosotros tu gracia. Nos purifique de nuestros pecados y nos disponga mejor a recibir tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como estamos en confinamiento, no habrá vigilia de Pentecostés en ninguna parte. Y todos celebraremos a través de la radio, a través de las redes sociales. El Señor Obispo el sábado, víspera de Pentecostés, dará un retiro espiritual para todos a través de Radio Natividad, del YouTube y de las redes sociales. Ya dio un retiro este jueves para los sacerdotes, muy bonito y muy preciado. Pues ojalá aprovechemos todo esto, pero en ninguna parroquia va a haber vigilia de Pentecostés. En ningún grupo católico va a haber vigilia de Pentecostés. Todos en este momento somos iglesia doméstica. Es decir, en la casa haremos la vigilia de Pentecostés. ¿Cómo? Pues lo que nos indique Radio Natividad, también utilizando la palabra de Dios, meditando el Evangelio sobre el Espíritu Santo. Todas esas cosas que se irán dando en estos días por Radio Natividad. Luego recordarles esta campaña de Cáritas Diosesana, con el equipo de Cáritas Diosesana, equipo de acción social de la diócesis, el padre Ricardo Ramírez, el padre Manuel Pernilla y el padre Alirio Sandoval, haciendo un gran trabajo en conjunto con el personal gubernamental que está en la UNES para atender a todas estas personas. Son nuestros connacionales, son nuestros hermanos, pero lo más importante, son hijos de Dios. Y qué sabroso que hay un sacerdote allá adentro, confinado, dando misa, confesando, porque la gente se está confesando, gente de todo el país. Y ahí está un sacerdote que ya lo ven como el padre amigo, porque desde un comienzo el padre empezó a moverse para que les llegue cositas y eso es lo que está haciendo Cáritas. El centro de acopio principal es la iglesia de Puente Real, el buen pastor de Puente Real. Y en este momento, pues lo que más se está necesitando son tapabocas, cloro, jabón, todas estas cosas para la limpieza allá en estos edificios que hay en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Estamos apoyando, el gobierno hace sus esfuerzos, pero también como cristianos podemos dar desde nuestra pobreza. Entonces ya saben, Pentecostés en casita y no cambien, Radio Natividad, que es la buena noticia. La demás, a veces nos intoxican, las malas noticias que llegan por las otras redes o por otras instancias que no tienen la buena noticia, que es Cristo, porque Cristo es la buena noticia. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompaña y proteja siempre. El sábado que viene había jornada para muchos hermanos en condición de calle en Puente Real, la hemos suspendido porque todos los esfuerzos los estamos llevando a los refugios de confinamiento por el COVID-19. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad, ahora comienza en sus casas. Podemos irnos en paz. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Y ella nos guía en el camino, y ella guía nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.